hola niños el día de hoy vamos a hablar acerca del día del padre el tercer domingo de junio es el día de nuestro padre de nuestro papito así que es una gran celebración dedicada a los padres de familia se honra con ellos la paternidad y la influencia que tiene esta figura en la vida de los hijos y ahora el día del padre es una fecha para que los papás se dejen sorprender sorprender por sus hijos y días antes seguro han preparado algo muy especial quizás una sorpresa también durante esta celebración del día del padre se acostumbra a dar regalos y realizar actividades juntos tales como comer en familia así que ahora vamos a hacer un pequeño regalito para nuestro papito y el día domingo se lo regalamos bien así que empezamos primero vamos a necesitar una caja yo en mi caso estoy escogiendo una caja de t filtrantes también una imagen con una frase para papá la imagen que tú deseas si gustas los puedes imprimir o también lo puedes dibujar lo que también vamos a necesitar son adornos para poder decorar nuestra lámpara estos adornos lo hice con cerámica cerámica fría vamos a necesitar también silicona en barra con pistola o silicona líquida un minifang y para comenzar vamos a cortar en la caja en una forma de cuadrado para poner nuestra imagen una vez realizada vamos a pasar los colores de la imagen que hemos escogido porque a veces la impresión es un poco opaca bien luego vamos a pintar del color que tú prefieras yo voy a pintar de color celeste luego lo voy a dejar secar mientras que voy voy haciendo mientras que voy enmarcando con vinifang el cuadrado de la caja para luego poder recortar utilizamos una regla para que nuestra línea salga derecha luego cortamos enmarcamos la imagen que hemos escogido con el vinifang y por fuera también pasamos el plumón para que se vea las palabras las letras para que resalte luego vamos a pegar en nuestra cajita vamos a enmarcarlo muy bien vamos a pegar en nuestra caja una vez realizada vamos a decorar nuestra cajita en mi caso tuve algunos errores así que estoy tapando esos errores con las decoraciones y ahora vamos a probar las luces bien las luces primero de navidad suscríbete al canal Si en caso no tienes el de navidad, puedes usar un foquito, como en el caso que estoy mostrando, un foquito de color blanco. Y es así como queda nuestra linda cajita, nuestra linda lamparita para papá. Espero que les haya gustado. Chao. Chao.